muy buenas mi gente de youtube muchas gracias por llegar al canal jm actualidades si eres nuevo y aún no te has suscrito te invito a que lo haga dándole a la campanita de suscripción del canal jm actualidades para que reciba este y otros contenido que subimos a este canal en el día de hoy vamos a realizar una antena para la tv tipo espiral donde vamos a necesitar los siguientes materiales un tubo pvc de media pulgada de 60 centímetros de longitud vamos a necesitar una t pvc dos tapones vamos a necesitar latas de soda vamos a necesitar tornillos más un filtro de impedancia podría realizar la conexión también de esta antena utilizando un split para tv pero vamos a hacerlo de este de este modo las herramientas que voy a usar marcador una cuchilla tijera pinza alicate y una regla así que vamos a iniciar rápido para que podamos construir una antena de este tipo hoy en día donde los materiales para conseguir y construir y fabricar una antena son escasos entonces esta es una antena casera que tú vas a hacer muy fácil lo primero que vamos a hacer es preparar el elemento que va a contener los dipolos en espirales de nuestra antena y es tan sencillo como colocar acá el tubo de un lado y vamos a hacer una pequeña marca donde vamos a colocar un tornillo y a partir de ese punto vas a tomar una regla si no tiene una regla una cinta métrica y vas a marcar 30 centímetros hasta el final creo que este espacio es muy simple y aquí vas a cortarlo con una cegueta o con una cuchilla la ventaja de esta cuchilla es que no me dejó viruta y el otro lo vamos a cortar a la misma distancia ok entonces obtenido esa medida tomo el otro lo coloco fácil para no volver a medir y marco debo de quitarle entonces el excedente del tubo muy bien entonces tengo dos pedazos de corte de tubo del mismo tamaño coloco acá y coloco aquí perfecto entonces teniendo esta forma vamos a aprovechar ahora los tapones que van en los extremos del tubo y vamos a hacer una marca aquí y otra aquí y vamos a presentar en estos puntos lo podemos hacer con un taladro aquí vamos a presentar los tornillos esto es para facilitar el trabajo o el almado de la antena y de esa forma lo vamos a hacer en el siguiente ok entonces realizamos las perforaciones aquí con los tornillos lo colocamos ambos tapones y ya tenemos el elemento que va a contener los dipolos de nuestra antena vamos a marcar acá nuestro 30 centímetros entonces aquí vamos a hacer la misma operación vamos a marcar con tornillo para presentarlo donde vamos a colocar aquí nuestro filtro de impedancia de 5 a 900 megahertz vamos a colocar ahí un filtro de impedancia de 300 ohmios entonces vamos a hacer lo mismo ok para facilitarme el trabajo ya que te mostré el primero voy a usar un taladro con una barrena para hacer la marca donde van a quedar los tornillos y 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 entonces aquí irían los tornillos lo podemos presentar fíjate esos tornillos van aquí tornillo acá tornillo acá entonces vamos ahora ya que tenemos esta parte construida vamos a trabajar ahora con nuestra lata para construir nuestros dipolos en espirar que vamos a utilizar para recibir la señal en nuestra tv señal libre señal tdt es una antena que puede utilizarla inclusive con una tv de las viejitas para hacer el espirar voy a buscar un pequeño cartón viejo que tengo acá y voy a marcar estos son unos pasos adicionales que tú lo puedes hacer fácil fíjate 1.5 centímetros para construir la hélice esto es para facilitar el trabajo y que al construir la hélice en mi antena quede lo más homogénea posible este cartón que está aquí lo voy a usar como plantilla ok muy bien esto es lo que yo necesito 1.5 centímetros voy a tomar la lata fíjate qué fácil y le voy a dar una pequeña inclinación observa de aproximadamente 10 grados bien mira 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 lo que estoy haciendo mira una pequeña inclinación vas a sostener y vas a poner que los puntos coincidan acá tomas un marcador y vas a marcar en tu lata la línea que te va trazando el selva este es para mí el trabajo más difícil esto es con la finalidad de producir el corte queden homogénea las separaciones esta es para mi la íngente de referencia es que quiero decir que esta lo que yo quede voy a hacer más difícil eso pues me voy a dejar S 그때 que bueno que Entonces, si tú observas, ahí ha quedado construidas unas líneas que aparentan ser un tornillo. Eso va a hacer que esta lata, al yo realizar el corte, esto quede como una hélice. Eso va a dar la facilidad de hacer un dípolo más largo. Entonces, esa parte debo de hacerla con la siguiente. Voy a hacer una pausa en el video para hacer esta marca en la próxima línea y te muestro qué vamos a hacer luego. Ok, amigo. Entonces, hemos realizado un trabajo similar en las dos latas. Para continuar con nuestro trabajo, ahora vamos a comenzar a sacar de acá, de este contorno, la espira que observo. Vamos a hacer la primera. Voy a tomar la cuchilla y acá donde comienza la hélice, voy a comenzar a cortar. Observa, siguiendo la línea de contorno. Entonces, fíjate cómo ha quedado. Aquí voy a auxiliarme de una tijera y con mucho cuidado voy a continuar por acá el corte. Siguiendo la línea que había trazado antes. Esto va a permitir que tengamos el mismo ancho de la lámina que estamos obteniendo de la lata. Ok, ya hemos finalizado. Acá lo que observa, acá la enderezamos, soltamos aquí. Y fíjate qué fácil hemos sacado de esta lata de una longitud que tú no te imaginabas, fíjate. Y esto es lo que va a servir de hélice en nuestra antena. Vamos a hacer la próxima y creo que observaste bien cómo inicié el corte. Con una cuchilla para facilitar el trabajo y luego siguiendo la línea. La lleva hasta un punto donde pueda utilizar la tijera. Ya que la lata se va a ir deformando y es más fácil cortarla con la tijera. Ya que la lata se va a ir deformando y es más fácil cortarla. Ya que la lata se va a ir deformando y es más fácil cortarla. Ya que la lata se va a ir deformando y es más fácil cortarla. Ya que la lata se va a ir deformando y es más fácil cortarla. Estas partes no son necesarias. Entonces aquí ya tenemos parte de la antena. el siguiente paso que lo pudimos haber realizado mucho anterior es hacer un agujero acá en el centro entonces aquí vamos a hacer un pequeño agujero para colocar un tornillo así me permite la tijera, yo lo que quiero es que salga lo mejor posible inclusive hasta marcarlo para que no me patine vamos a ver si puedo usar la barrena porque quiero que me queden en el centro vamos a hacer una prueba con mucha precaución siempre bien amigos fíjate aquí tenemos nuestros agujeros entonces si tú deseas para más facilidad lo puedes hacer de la siguiente forma quita el tapón o lo deja puesto vamos a ver y vas a pasarlo de esa forma y aquí le vas a colocar un tornillo aquí en este punto vas a colocar tu tornillo ok entonces fíjate que firme ha quedado esa parte vamos a hacer esta operación del lado opuesto vamos a hacer esta operación del lado opuesto vamos a hacer esta operación del lado opuesto y ya está perfecto fíjate que firme voy a hacer una pausa para tomar un poco de agua y continuamos en breve bien amigo gracias por la espera continuando fíjate lo que hemos hecho hemos colocado acá nuestro dipolo espiral para nuestra antena de tv observa ahora debemos de llegar hasta aquí con nuestra antena fíjate la forma la entrada que ha tenido que parece el filete de una rosca de tornillo tú vas con mucho cuidado sujetándola apretarla de esta forma fíjate que sencillo como voy guiando la lámina girando el tubo con una de las manos y apretando un poco para que la lámina quede bien sujeta ahí a la superficie del tubo hasta encontrarme con el tornillo fíjate cómo ha quedado acá acá tú tiene dos opciones si deseable pone cinta o un pegamento para que para que se mantenga siempre en esta posición yo voy a ponerle acá un poquito de silicón que tengo a mano rápido para que me ayude a sujetar la antena y siempre se mantenga aquí en esa posición fíjate siempre hay que utilizar la creatividad en cualquier proyecto fíjate cómo ha quedado aquí en el tornillo entonces voy a aflojar el tornillo que había marcado observa y aquí debe de quedar mi dipolo voy a buscarlo para facilitar el trabajo y con la punta del destornillador me debo de encontrar dónde está la marca ya me encontré pero como esto tiene una capa acá de pintura debo de pelar para que para que cuando coloque el tornillo y coloque el filtro de impedancia haga contacto con el aluminio de la lámina estoy aprovechando el tiempo en lo que el silicón seca y fíjate entonces voy a colocar ya mi tornillo de hecho para que me ayude en el trabajo y llevarlo un poco bien voy a colocar esto al final ya que como tiene la vaca la clavija solamente llevarlo ahí lo voy a dejar para no estarlo moviendo y vamos a hacer ese mismo paso del lado opuesto viste que fácil entonces voy a iniciar y voy a poner un poquito de acá para que me ayude solamente recuérdate que la espira deben de quedar siempre en el mismo sentido de giro no lo varíe si giras de la primera espira a la derecha pues la segunda también debe de girarla a la derecha esto se llamaría polarización esta antena tiene la ventaja de que posee una polarización mixta y fíjate como nos quedaron la espira prácticamente iguales porque porque nosotros que hicimos usamos una plantilla para contarla es decir hicimos una marca y al final nosotros marcamos con la plantilla no tomó un poco de tiempos es cierto pero los resultados que necesitamos serán los mejores en algunos puntos tú le pones un poquito con la finalidad de que siempre se mantenga la espira a la misma distancia bien entonces el excedente de esta voy a primeramente apretar los tornillos y al final corto el excedente hacia adelante y hacia atrás ya que es pvc y es muy abrasivo me salió un poco de cámara para poder afincar el pvc y apretarlo con más facilidad ok ya estaba apoyando en algo abajo de esta forma para poder apretarlo más fácil me falta un poco ok por último vamos a colocar nuestro filtro de impedancia tiene otra opción y disculpa si se hace todo un poquito más largo te voy a explicar te busca cable coaxial lo pela acá en la punta coloca un extremo acá el de malla y el conductor central aquí en el extremo inverso de tu cable coaxial que tengas por ejemplo pelas acá y coloca un conector bien te vas a buscar un explic para tv y simplemente enrosco y ya tiene un alargador de esta antena ventaja puede ver tu tv con ella digital nítida va a tener la oportunidad de utilizar esta antena en dos tv simultáneamente sin complicaciones y sin problemas estoy utilizando este para utilizarlo en una sola antena pero podría utilizar este básicamente entonces vamos a colocar acá y vamos a completar de apretar me disculpan el tiempo si ha sido un poco largo el vídeo pero es bueno que ustedes vean todos los pasos y saquen sus conclusiones ok perfecto entonces este excedente vamos a cortarlo puedo colocarle acá un poco pero ya el silicón que tenía la pistola de silicón se enfrío la voy a dejar así y nada amigos acá tenemos una antena que parece un bastón también muy bonita del diseño espero que cuando tú utilices esta antena te recuerde siempre del canal jm actualidades y que comparte este contenido este ha sido perdón esta ha sido la entrega del día de hoy una antena helicoidal estilo espiral para que tú puedas ver tu tv a partir de hoy en tu país nítida te lo aseguro fácil de construir con materiales reciclado tuvo pvc y lata de soda más un filtro muy económica por cierto así que vamos a hacer la prueba muchas gracias gracias amigos de youtube por haber llegado al final de nuestro contenido del día de hoy te invitamos y aún no lo ha hecho que te suscriba al canal jm para que reciba y vea todo el contenido que tenemos para ti una antena helicoidal tipo espiral para la tv canales abiertos digitales y análogos con esta antena económica para mí así que nada amigo vamos a hacer la prueba de nuestra antena para que tú usen los resultados ahí nos vemos gracias coloque la antena en esa posición si debo la oriento un poco para mejorar la calidad en la imagen vámonos hacia abajo ok amigos fíjate este cable cualquiera viene de la antena de allá arriba coloco acá en mi conector de la entrada lo observa cojo el cable y lo conecto ok vamos a hacer una prueba rápida voy a encender la tv aquí me encendé de bajarla para que no vayan a penalizarme por algún contenido ok entonces vamos a orientar la antena un poco ahí tú puedes ver hay solamente ahora orientar la antena para mejorar la señal y nada amigos voy a darme esa tarea con calma de ir posicionando la antena para mejorar esa señal subir arriba fíjate mover la antena y orientarla donde va fíjate cómo ha mejorado la señal observa entonces eso es lo que nosotros necesitamos ya tú tranquilo orienta al igual que yo que voy a hacer lo mismo y nos vemos bueno amigos entonces espero que este contenido te sea de ayuda y utilidad como viste una antena fácil de hacer y económica nos vemos pronto bye y